Que tengan todos ustedes, vamos a iniciar este evento de hoy, que es en realidad continuación de todo el ciclo que hemos hecho sobre el plan Inca y sus principales elementos que hemos desarrollado, actualizado, comentado, para que pueda tener una visión más clara de lo que significó el proceso revolucionario del sesenta y ocho, sesenta y cinco, sus principales reformas y sus principales características. Y no podría faltar dentro de este tema, justamente hoy o ayer, el evento que está dedicado siempre a Tupac Amaro. Así que como una parte de paréntesis a este ciclo del plan Inca, nos hemos sumado a las diferentes manifestaciones que han habido en el curso del país y creo que del extranjero también, de actividades relacionadas a revalorar el papel de Tupac Amaro, su importancia, su gesta y lo que significa para el proceso de lucha anticolonial en el país y en el mundo. Creo que ha sido una fecha muy especial, hemos visto como nunca significativos eventos en cada uno de los lugares, colectivos, en el Chillón, en Vía El Salvador. Realmente han sido eventos que han trascendido, se ha realizado también un festival Tupac Amaro Hip Hop, y ya todos creo que han podido participar de alguna forma virtualmente. Y en Cusco, por supuesto, ha habido bastante actividad, que siempre es normal ahí, pero esta vez con mucho más dinamismo, participación, que ha contribuido también la presencia de Antauro en Tinta y en Cusco, ha contribuido a que esto tenga mucho mayor realce, porque obviamente Antauro está moviendo bastante gente, mucha expectativa ha generado, y por lo tanto ha cobrado mucha significación este 4 de noviembre. De modo que estamos bastante alegres de que esta presencia de Tupac Amaro se haga cada vez más fuerte en el espíritu, en el corazón de las personas, y que haya sido levantado por diferentes colectivos que antes no lo hacían con bastante énfasis y frecuencia, sino de manera tangencial. Así que de todas maneras nos hemos sumado a este evento, como no podía ser de otra manera, y hemos tratado de presentar este evento de ahora con un tema que normalmente no ha sido tocado, digamos, de manera sustancial en algunos otros eventos, que trata nada menos de lo que ha sido por la sentencia y el juicio de Tupac Amaro. En particular la sentencia, que es el tema que va tratado Luis Manuel Sánchez y Pilar Roca ahora, y hemos distribuido también el conjunto de la sentencia, la hemos publicado más o menos en detalle, con unas letras bastante grandes, para que pueda ser legible, y puedan conocer un poco la esencia de la condena que han hecho los colonialistas respecto a Tupac Amaro, que marca un poco sus características de crueldad, sus características que han sido la práctica común durante todo el periodo de la colonia. Pero como advertimos también, este juicio en realidad para nosotros significa una parte de la historia de la criminalización de la política, o el inicio incluso de la criminalización de la política, o la judinización de los movimientos sociales, porque toda la sentencia toca efectivamente el tema de, como lo van a explicar Pilar y lo va a explicar Luis Manuel, toca justamente el porqué de la rebelión, el significado de la afrenta contra el rey, contra el sistema colonial y todo ello. Por más que muchas intelectuales han logrado limitar la posición anticolonial de Tupac Amaro, y se nota claramente en la sentencia y en otros escritos más, como lo ha señalado ya los diferentes libros que han publicado, no solamente Pilar, sino otros autores similares a Pilar que le han seguido un poco en esta línea. De modo que, antes de empezar a Pilar, si me vas a disculpar, vamos a poder realmente hacer una mención a los, todos nuestros héroes que han seguido a Tupac Amaro, una sentencia señalando cuáles son los hechos que se relata en el video también, donde han ido a parar las partes, el nivel de crueldad que han ido tomando para poder ajusticiarlo a Tupac Amaro. Esta fue dictada por Arreche, que ustedes lo conocen, no es cualquier personaje, es un tipo que tiene una educación, digamos, canónica, una educación colonial bastante fuerte, ha estado sin México, todo esto, pero ha sido capaz de redactar una cosa como lo que se ha señalado ya en la sentencia y que permite ver el carácter mismo de la esencia, de la explotación colonial que se ha expresado a lo largo de todo su predominio en el país. Y hay que hacer mención a todos estos héroes que han acompañado a Tupac Amaro, porque acá, como se señala, se han sido distribuidos sus cuerpos en diferentes sitios, justamente ajusticiados en la Plaza del Cusco, como ya se conoce en esa fecha, pero cada uno de sus familiares, empezando por su esposa, su hermano, su hijo y su tío, todo eso han sido repartidos, como dice la sentencia, en diferentes lugares. Hemos reproducido más o menos textualmente lo que aparece en las lecturas, digamos, de la sentencia, en los materiales de la sentencia, que probablemente se van a ir rectificando, o se van aclarando cada vez que se hagan más investigaciones al respecto. Pero ahí tenemos los diferentes destinos donde han sido depositados las diferentes partes, que han tenido el propósito, obviamente, de generar un escarmiento a todos, de poder señalar cómo va a responder la colonia ante cualquier otro intento de rebelión que se pueda generar. Recordemos que esta rebelión sucede casi 200, poco más de 200 años después de la resistencia de Vilcabamba, que también fue de la misma manera reprimida, pero que duró mucho más tiempo, son casi como 30 años, según algunos autores, de modo que también fue muy fuerte, pero no lograron aplastarla también a golpe de tensiones. Ahí no hubo juicio. El único juicio que hubo en este caso con todos son las familias de Panaca, pero terminó en este proceso de descuartizamiento y de reparto de sus restos en cada uno de los sitios. Así que vamos a distribuir también esto, que no está acompañado en la sentencia que hemos distribuido, para que pueda hacer lectura, no está acompañado de estos párrafos, pero vamos a presentarlos nuevamente, porque merecen ser reconocidos cada una de las personas que ha estado en este proceso, prácticamente toda la Panaca, no sé si son más de 40, no tengo el nombre exacto, pero nos va quizá a señalar algunos autores este pilar de cuanto se menciona, pero prácticamente toda la familia de Tupac Amaro, incluidos, muy allegados a ellos. Amén de todos los que han sido sacrificados en las mismas batallas que han tenido Tupac Amaro en su sitio. Entonces vamos a tener esta lista, así que muchas gracias por su presencia, su participación, y vamos a dar pase a un diálogo que vamos a tener entre Pilar y Sánchez. Quizás si le puedan hacer unas conversaciones mutuas de unas cinco minutos cada uno, tocando al aspecto más saltante, que pueda refrescar esta sentencia, el contenido, sus características, sus trascendencias, en fin, para poder luego hacer un juego de preguntas de cada uno de los participantes a fin de ya completar el cuadro del contexto de esta sentencia y su actualización. Hemos creído que prácticamente, hemos dicho a modo de sarcasmo ahí, pero que en realidad tiene mucho de realidad, el contenido de esta sentencia se parece mucho a los que hacen la justicia peruana salvando las diferencias, el lenguaje y todo, pero tienen las mismas características, fabricación de casos, exageración de casos, y no van al sentido concreto, sino realmente le dan un cariz que le permita justamente decir que esta ha sido una lucha contra el poder, y por lo tanto merecen el máximo castigo. Muy bien, adelante Pilar, luego Manuel, luego Pilar, luego Manuel, si así prefieren o si no, entramos luego de la exposición de ustedes a una rueda inicial de preguntas. Adelante Pilar. Buenas noches Jorge, buenas noches Manuel, y a todos los que están ahí, veo a Germán, buenas noches Germán también, buenas noches con todos, ¿no? Miren, leer la sentencia ya la tienen, ya Jorge, como Jorge es tan acusioso, ya rápido la puso para que todos ustedes la puedan leer y la puedan leer, eso sería repetitivo, pero vamos a comentar, mejor dicho, algunas cosas de la sentencia, ¿no? En primer lugar quiero decirles que es una sentencia en un español antiguo, ¿no? Fíjense que Cusco es con Z, y eso no debemos tolerarlo, porque eso significa perra, una afrenta que nos hicieron los españoles, ¿no? Claro, como mucha gente no sabía, pasó a la historia con Z, pero ya no. El de alcalde Daniel Estrada Pérez, el alcalde cusqueño, ¿no? Se dio el trabajo de lograr una ley en el Parlamento, donde se escribía o bien Cusco, dos Q es Q, O, S, Q, O, Cusco, o Cusco con S, en castellano, si lo querían poner en castellano. Entonces yo creo que hay que comenzar ya a sacar los términos coloniales, por favor. Se sigue hablando de Tupac Amaro II, es otro término colonial. No entiendo si la gente no está de acuerdo con eso, discutamos. Discutamos y dialoguemos por qué es Tupac Amaro, no es Tupac Amaro II. Y la misma gente que es Tupac Amarista, le pone II. Es increíble cómo no asimilamos, que estamos hablando en términos coloniales, ¿no? Esos dos planteamientos. El tercero, antes de entrar al tema, es que efectivamente estuvimos en Tinta. En Tinta, en Surimana, en la tierra de Tupac Amaro hemos estado el día de ayer, ¿no? Extraordinario, en Tinta, todo el pueblo le salió al final por las calles. Era increíble los niños de los años marchando por las calles, los pequeñitos, preciosos, ¿no? Y también los chiquitos de primaria, de secundaria, los profesores de los colegios, desfilando por Tupac Amaro, realmente extraordinario, una cosa muy bella, todo el pueblo volcado, un desfile que duró más de cuatro horas, ¿no? Precioso, con sus mejores atuendos, ¿no? Todos, toda la sociedad civil, las partes militares también salieron, la comisaría, todos salieron a desfilar por el Tupac, ¿no? Han hecho monumentos en Tinta, les cuento, a Fernando Tupac Amaro, a Micaela, a Tupac y a Fernandito, ¿no? Y también la han hecho a Diego Cristóbal. Interesante, como si la gente va entrando en el calor de, que es una revolución, bajo la conducción del Inca, de José Gabriel, una revolución de la gente participada, la familia de Tupac Amaro, ¿no? Está ahí Mariano, está ahí Pólito, ¿no? También, entonces, muy bonito eso, se le puso a Friendas Federales. Después fuimos a otros pueblos, ¿no? Donde se representaba la toma de Arriaga, ¿no? Es realmente encantador, ¿no? Los chicos, muy jóvenes, actores jóvenes, ¿no? Hacen la ceremonia del almuerzo que hace el cura Rodríguez, celebrando el homenaje del rey Carlos III, ¿no? Donde está el Tupac y va a encontrarse con Arriaga, y es ahí donde el Tupac lo va a acompañar y es ahí donde lo va a tomar peso, ¿no? Entonces, hacen esto, lo gracioso, lo anecdótico era que había, pues, uno que era Arriaga, ¿no? Y la gente lo insultaba, al muchacho, porque decía, ¿qué fue el pobre chico? Tenía una cara de espanto, muchacho, porque un actor, se ganó el odio de la gente, ¿no? Increíble como la gente estaba viniendo ese momento. De repente lo dijo galinchar también ya. Bueno, no sé, pero la gente estaba, el pobre estaba en la cara de susto, lo piflaban todo el hombre, ¿no? Es decir, mira, era muy alto, ¿eh? Pero el papel, el papel no lo queríamos. Pero esto es como estamos avanzando, ¿no? Hemos estado anoche, como tú dices, lo zoom por todos lados, tanto de Europa, en Francia, en Países Bajos, en todas partes de España, zoom por un lado, zoom por el otro. Y ha sido una semana, para todos los que trabajamos en Tupajamarú, creo que todos hemos tenido muy intensas, ¿no? Pero eso es bueno, ¿por qué? Porque eso nos está haciendo ver que ya no son uno o dos. Cuando nosotros hace 40 años iniciamos con FICO, no se celebraba Tupajamarú, ¿no? No se celebraba, era una cosa así, nadie, éramos como María, éramos en el mar. Hoy en día ya hay un montón, un montón que salen, que dicen, y hay gente que se está especializando, están hablando también, es una maravilla, ¿no? Entonces, esto es buenísimo lo que está ocurriendo. Ahora vamos al tema, ¿no? Al tema que vamos a hablar, el juicio, ¿no? Yo quiero aquí, ustedes vean una cosa, vamos a ver ya, porque Manuel pues me complementará, ¿no? Lo que falte. Hay una sentencia, cuando sacan a Lincán, se lee la sentencia, y la sentencia dice que está condenado a ver la muerte de su hijo Hipólito y de su hijo Fernando, ¿no? Pero Fernando no va a morir. ¿Qué pasó? Es una de las incongruencias de la sentencia. Por fin, que maldado, ¿no? No solo lo van a matar a él, sino que mire a sus hijos la muerte de sus muchachos. Y Hipólito no tenía más que 20 años, ¿no? Uno dejaba de ser un muy jovencito, y el otro de 10 añitos, ¿no? Ahora, ¿por qué es que no muere Fernando? Estudiando, buscando, sacaba una pequeña conclusión, ¿no? Estos son pensamientos míos, porque, claro, históricamente no nos han enseñado, uno tiene que buscar, mirar esto, contrastar con lo otro, y de ahí sacar conclusiones, ¿no? Tratando que sean lógicas las conclusiones, ¿no? Bueno, mi criterio es que cuando Micaela es llevada a juicio, juicio es un malísimo, por cierto, son 63 casos en 36 días. Imagínense cómo es de rápido todo, ¿no? Entonces, cuando ella es llevada a juicio, el abogado, en vez de defender a Micaela, define a Fernando. No sé más que defender a Fernando, todo el dato. Y si ese abogado de Micaela, ¿por qué define a Fernando? Inclusive, les dice, y ustedes, el abogado, están tratando de acabar con la familia. Este es un niño, este niño no tiene 10 años, este niño no manda propias, este niño obedece orden a los padres. Él no coge un fusil, él no puede hacer nada. Ha estado, pues, donde el padre o la madre lo han llevado. Pero eso no es un delito. Y el niño obedece a sus padres. Entonces, él no ha hecho nada. Creo yo que ahí está el convencimiento de este abogado para salvar a Fernando. Y creo yo, como abuela, como madre, que es de acción Micaela que le dijo, ¿no? Bueno, yo ya estoy felita, ¿no? Pero salvar a mi hijo, ¿no? Sálvalo, por favor. Defendamos al chico, ¿no? No hay otra explicación. Porque además, se manda a España. Eso que los reyes de España no sabían, no, los reyes de España sabían todo lo que pasaba, ¿no? Eso que no sabían, mentira, sabían todo. Le mandan los expedientes y son 63, ¿no? Y me parece que le mandan, a ver, no sé si son, no me acuerdo si son 63 los casos, o que le llegan 62 y son 63. Me parece que es así. En España solo, no llega el caso de Fernando. O sea, no llega el ajuste de sentimiento de Fernando, ni la acusación de Fernando. En el camino se perdió. Un caso curioso de la sentencia, que ustedes lo pueden analizar, ¿no? Que es que Fernando está. Está a través de la sentencia de José Gabriel. Ahí está. Pero cuando llegan a España los expedientes, no está el expediente Fernando. Se perdió en el camino o nunca fue. Pero como la sentencia ya estaba hecha, es la sentencia hecha, ¿no? No se puede sentenciar a tanta gente en tantos días, ¿no? Está hecha la sentencia. Como la sentencia está hecha, ya no la tuvieron tiempo de borrar. O sea, no tuvo una discusión, algo y no la borraron. No borraron el nombre de Fernando. Quedó como castigo a José Gabriel que viera la muerte de Hipólito, que sí la vio, y la muerte de Fernando, que no la vio. Entonces, eso quería yo dejar una constancia para que las cosas están ahí, ¿no? He dado la interpretación que es mía. Puede ser errática. No digo que tenga yo la cosa de la verdad, pero alguna interpretación tiene que darse, ¿no? Porque, lea la sentencia, está. El nombre es Fernando, ¿no? Esa es una de las cosas que yo quería hacer un comentario sobre la sentencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la sentencia prohíbe? Vamos a hablar de un pedazo, ¿no? Que la gente no lo toma muy en cuenta. Cuando llegué a España, nosotros teníamos, ¿no? España, los venocidos, nosotros teníamos una estructura social, una organización social muy clara, ¿no? Y las panacas eran, yo siempre digo, para que la gente entienda bien, y esté claro, las panacas eran igual que la Casa Real Europea, ¿no? Eran las panacas. Estaban las panacas y estaban los ayurunas, ¿no? Los ayurunas que, después los vamos a conocer como comunidades, ¿no? Se llamaban comunidades. Comunidad es un nombre puesto por España. Porque todo uno lo fue cambiando. Éramos ayurunas, o sea, porque eran las familias. O sea, era a casa, se establecía una familia, a las familias extensas, ¿cierto? Entonces, se le decían, eran ayurunas, ¿no? Pero, bueno, entonces, ellos nos van a quitar y nos van a poner, evidentemente, como, este, bueno, como comunidades, creo que ellos nos van a poner, ¿no? Bueno, entonces, yo estaba ahí hablando sobre esto, ¿no? Y, ¿qué hace España? España trabaja muy bien a nivel de todo. Yo creo que la gente española que hizo esta campaña para cambiar nuestras estructuras mentales fue una gente muy inteligente, ¿no? Porque nos fue cambiando los nombres, nos fue cambiando todo, y en las sentencias comienza también a atacar, ¿no? Y nos va atacando en todo. Nos cambia todo el arte. El arte es la expresión del ser humano, ¿no? El arte, digamos, la música, no la cambia. Ya no podemos tocar nosotros con nuestros vientos, ¿no? Y con nuestra percusión, tenemos que tocar con las cuerdas. O sea, nuestra expresión artística a nivel musical la trastoca, la cambia. Vamos a inventar posteriormente el charanguito, porque ahora lo tendríamos que inventarnos, ¿no? Pero, en realidad, es cómo va. El pututo, es otra parte de la música, ¿no? Está prohibido, como un caracol marino, el sonido lúgubre. Entonces, lo han prohibido al pututo. Nos prohíben la danza, ¿no? Nuestra danza. Nos prohíben el vestido. Nuestro vestido, el vestido que usan en campo, es de Castilla. Es de Castilla la Mancha, Castilla la Vieja, como quieran llamar, ¿no? No es el vestido de nosotros. El vestido de nosotros se fue. El anaco de la mujer y el hunco del hombre se desapareció. Los colores, ¿no? Por ello, incluso el negro. Porque, según ellos, el negro es por el atahualto. O por José Gabriel. Entonces, hasta este nivel de costumbre, por supuesto, el idioma. El idioma está recontra. Es prohibido el quechua, ¿no? Fíjense que cuando recién llegan ellos, establecen en la Universidad de San Marcos la cátedra de quechua. ¿Para qué? Para poder evangelizar a la gente, ¿no? Y fíjense que ahora también estamos hablando en la televisión en quechua, ¿no? Pero, ¿qué estamos hablando en quechua en la televisión hoy día? Las noticias espantosas que nos dan acá, para que la gente las entienda bien en quechua, ¿no? Y me parece que Chipío Coníbal o así, no conozco ese idioma, ¿no? Lamentablemente. Pero es un idioma de la Amazonía. Pero eso, para que no haya duda, lo que quieren meternos en la cabeza, no se las metan a él, ¿no? Igual eran las curas. La religión, ¿no? Se explicaba en quechua. Hasta que llegó Túpaga Madre, que se prohíbe el quechua. La lectura, se prohíbe lo de Garcilaso de la Vega, que ya estaba publicado anteriormente. Garcilaso ya lo habían publicado. Entonces, se prohíbe, ¿no? Los comentarios reales. ¿Por qué? Porque Garcilaso tiene, desde mi punto de vista, una versión muy idílica del incario. Pero trae al incario al presente, Garcilaso. Es peligroso este Garcilaso, ¿no? Porque además parece que eran libros secretos y libros escondidos, ¿no? Servían a los revolucionarios de explicación de lo que habíamos sido y de lo que había sido el traguante suyo, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van a quitar. Entonces, en cuanto a la sentencia, el arte, que se lo liquida, el idioma que lo liquida, los libros. Yo les voy a decir, los libros prohibidos no solamente Garcilaso, yo siempre pongo como ejemplo Garcilaso porque es el más conocido. Pero hasta los diccionarios en inglés se prohíbe porque dicen que es la penetración inglesa. Se prohíbe en todos los libros, todos los libros que ellos decían, que no pongan los libros de los viajeros, todo eso se va prohibiendo, ¿no? Todo lo que pueda insinuar, todo lo que diga que se hable de la mita, del trabajo forzado en las minas, todo eso se va prohibiendo, ¿no? Y se prohíbe los títulos, que es lo que yo quería llegar antes, los títulos de nobleza. Aquí es una cosa bien especial. ¿Por qué? Porque los españoles solo reconocen la nobleza intásica que a ellos les conviene. ¿Y cuál es la que a ellos les conviene? Él tiene dos requisitos, ¿no? Uno, que esté cristianizado o evangelizado. Eso significa que haya recibido el bautismo. Bueno, entonces José Gabriel sí lo había recibido, así que estaba evangelizado. Pero la segunda parte, el segundo requisito es que rindan culto, pletecía y obediencia al rey de España. Y le reconozcan su autoridad. Eso no hace José Gabriel. Entonces José Gabriel, por eso no le dan un título de inca, porque hay que acordarnos que ellos trabajan nombrando quiénes son la nobleza. Para eso hay lo que llamaban ellos, ellos todos los años, tenían al alferado inca y al alferado español, ¿no? Y el alferado inca había salido, ¿no? Porque eran dos, eran veinticuatro los que elegían quién era el alferado inca. Y eran veinticuatro las autoridades máximas que los españoles reconocían, ¿no? Para los trabajos, ¿no? Y la organización de la colonia acá, ¿no? A nivel de la nobleza incásica, ¿no? Entonces no era, y realmente eran los delegados, vamos a decir, eran unos delegados, ¿no? Que solo eran doce panacas y por cada panaca dos. Y ahí salen los veinticuatro. Era la nobleza reconocida. Entonces, en la sentencia de Tupacamago, todo aquel que ha participado con José Gabriel, deja de ser noble. Y ya los títulos, cuidado, ya los títulos no se van a dar sino más. O sea, hay toda una represión, ¿no? Porque acuérdense que el título venía con tierras, ¿no? O sea, el título de cacique, que llaman ellos curacas nosotros, venía con tierras, pues, con una posesión de tierras y con riquezas, ¿no? Que les volvieron que antañamente, antaño habían tenido, ¿no? Pero al quitarte el título ya no tenías nada. Entonces, no solamente era un asunto de poder, de pertenencia a la nobleza, sino que tenía un problema de economía, ¿no? Y al quitarte, al final, llegarse en la calle. Entonces, esas son otras de las cosas de la sentencia, que poco se habla, ¿no? Porque, además, acuérdense que los caciques o los curacas eran la bisagra entre el ayurún o comunidad, como ellos quieren llamarle después, ¿no? Y el corregidor, que era el que mandaba en toda la comarca, ¿no? Y la bisagra era precisamente el cacique. Por eso el cacique tenía preventas. Pero era el que censaba, el que obligaba a pagar los impuestos, el que obligaba a dar los repartos, esas boberías que les hacían comprar, ¿no? Que si no pagaban, los guiaban, los mataban, le quitaban a la mujer, los hijos, ¿no? Entonces, y los repartos, que vayan a las minas a trabajar. Entonces, el cacique era, y José Gabriel no hacía caso a esto. También José Gabriel, cuando vino a Lima, los dos años que estuvo en Lima, reclamaba con ese trabajo forzado en las mitas, ¿no? Él no aplicaba eso. Entonces, por eso es que José Gabriel tenía mucho anticuerpo, ¿no? Entonces, la sentencia, pues estamos hablando de la sentencia, ¿no? Y lo último que yo voy a hablar de la sentencia, es algo que a mí siempre estamos peleando por eso. Cierto, que la sentencia es una cosa espantosa, como una vez que los mata, los van mecoartizando. Es decir, cuando uno lea a los cronistas, es espantoso porque dice, le cortaron la cabeza y al lomo, perdón, a espaldas de indio, porque se dice, en una redesilla, le pusieron la cabeza y le obligaron a llevarse hasta el pueblo, no sé, delante, por eso, ¿no? Entonces, y ustedes se imaginan a una persona llevando la cabeza de otra persona y tiene que llevarla, porque si no lo matan a él, le hacen lo mismo. Y esta persona, y la cabeza sangrante y todo, llevando hasta la espalda, y la pierna o el brazo, esto sí es una cosa de locos esto, ¿no? Y cortarlos en la entrada de los pueblos, porque el castigo no es así normal, es con las poblaciones, van colgados los pedazos, las poblaciones donde la población se ha adherido a ellos, ¿no? O sea, la gente los ha amado, los ha querido, los ha dado por conductores, por vida, y entonces de repente otro pobre desgraciado tiene que traer la cabeza, tiene que traer el pedazo de pierna, ¿qué cosa, no? La gente, la misma gente está obligada a llevar eso, la amarraban y tenían que ir a pie, los pueblos, llevando ese cuerpo, ese pedazo de cuerpo, ¿no? Es horrible lo que esta gente hacía, ¿no? Entonces, para mí, esa historia de que no sabían lo que hacían, y que tampoco sabían que era la época, no, 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 no nos hagamos cuentos, el descuartizamiento estaba prohibido, el delito de lesa majestad, que es el que se le acusa a José Gabriel y a los demás, ¿no? Es insubordinación contra el rey y quería sacar al rey, y eso se castiga con la horca, a ellos solo los debieron ahorcar, digamos, si aplicamos la ley, como dice, pero no descuartizarlos, no cortándolos a pedazos, no el delito de atenazamiento que le dieron a, a, ¿cómo se llama Diego Cristóbal, ¿no? Que sí, son unas, nacen como, así cuando hacen parrillas, le ponen pues a hervir, ¿no? La, la, la tijera, las pinzas, ¿no? A hervir al rojo vivo y con esas pinzas al rojo vivo le iban sacando la carne y así lo matan a Diego Cristóbal. Ese es ensañamiento, no se trata de, de decir, eso fue pasado, no, 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 eso estuvo, eso fue hecho, ¿no? Y eso, tal vez con métodos no tan cínicos como esos, se continúan. O sea, ya no es el imperio español, es el imperio internacional, ¿no? Y hemos visto toda la pandemia, cómo descubrimos este país como era, ¿no? Real país que tenemos. Entonces, esto es lo que la sentencia de Tupac, ¿no? Nos está hablando. Claro, hay más cosas quienes son en el juicio, me gustaría un poco hablar sobre el juicio, es decir, los juicios son todos los personajes, ¿no? Que van a juicio, ¿no? Son más o menos 63 los que van a juicio. Los juicios son como los juicios de ahora, generales de ley, los testigos, comprados, por supuesto, muchos de ellos, todos los escribanos, o sea, los que ayudaban a Tupac con Micaela, casi todos declaran contra ellos, ¿no? ¿Por qué no los matan a los escribanos? Porque el secretario los llamaban, porque ellos los delatan, ¿no? Porque eran gente personal de confianza, sabían muy bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos a alguien que tenía personal de confianza, y se hizo barbaridad, ¿no? En la revista empezaba lo mismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Como la historia es un corsi-recorsi, ¿no? Como se repite la historia. Pero, bueno, yo llego hasta aquí nomás, y este, Manuel complementará o me dirá pues mejores cosas de las que yo he dicho para beneficiarse de todos los que escuchan, que es lo más importante, ¿no? Gracias. No se escucha, Jorge. Sí, ¿se me escucha? Por favor. Sí, ya. Saludos, Pilar, saludos a todos, a Jorge, saludos a Héctor, también que está con nosotros. Y la verdad que yo creo que tenemos que felicitarnos de que Pilar y sin duda Federico García son probablemente los Tupacamaristas más connotados que tenemos en el país, ¿no? Y es casi una suerte tenerlos, evidentemente Federico sigue con nosotros. y la profundidad con la que Pilar se acerca a Tupacamar no solo en el aspecto social, en la simbología política, sino en la intimidad de la vida de los personajes, ¿no? Que permite precisamente llevarlo al cine y el significado que va teniendo para todo el conjunto de personas, líderes, lideresas que rodean a este gran curaca, lo conoce ella mejor que nadie, ¿no? Y yo creo que deberíamos dar el apoyo suficiente para que el trabajo que ella siga produciendo. Yo me he permitido, bueno, en realidad me acerco un poco al conocimiento de Tupacamar con la profundidad, intento acercarme con esta profundidad, entre otras cosas a partir de este libro, ¿no? Y los libros que ha publicado Pilar, el holocausto en los Andes, Pachacute, que es un libro impresionante, y este que me parece que contiene tan riqueza e información que me parece lectura obligada, ¿no? Obligada por todos los que quisiéramos saber algo más de lo que pasó realmente en esta formidable revolución que sacudió a América Latina, ¿no? Este es un libro que a mi juicio debería amanecer algún premio nacional, pero no estamos obviamente bajo un gobierno peruanista, y esto es algo que tenemos que buscar, y por cierto, su trabajo también sobre Fernández de Tupacamar es algo que todos debemos leer, ¿no? Entonces, lo que tengo que decir yo añade muy poco en el detalle de la manera en que ella lo ha presentado, quizás reflexionar un poquito más en el significado que tiene la rebelión para los peruanos para América Latina, en el significado específico de la sentencia, ¿no? Tanto desde el punto de vista político, efectivamente, desde el punto de vista jurídico también, entendiendo que lo jurídico siempre ha sido sometido a lo político a través de la historia, ¿no? Y lo que hemos tenido en el juicio de Tupacamaru es en realidad un desplazamiento del poco avance jurídico que España manejaba por una voluntad política simplemente descabellada, desmedida, infundada, ¿no? Entonces, la sentencia constituye una pieza de histórica que prueba lo incivilizado que puede ser el hombre y específicamente el hombre occidental cuando por medio está la disputa por situaciones que han obtenido por medio de la violencia, ¿no? Y cuando hay la imposibilidad de reconocer la condición de iguales a un pueblo que desde luego venía viviendo bajo otras reglas, bajo otras condiciones, bajo otro derecho, ¿no? Es una de las cosas que intentamos discutir. Yo creo que una de las invitaciones que nos hace Pilar en sus libros y que surge también en medio de esta resurgencia, como lo ha dicho ella, espontánea para conocer mejor a los personajes que hicieron la historia en este periodo, tiene en un patrón estrictamente occidental, ¿no? Nuestra misión fue desde el inicio occidentalizar las sociedades nuestras, ¿no? Y todo el sistema legal que las universidades siguen enseñando, trabajando y con el cual se ha configurado este aparato que llamamos de justicia en el país, responde a una racionalidad occidental que desplazó por completo las razones que podía haber aportado la experiencia andina en todo lo que significa la vida en comunidad, el respeto de la persona, el amor al trabajo, el sentido de la reciprocidad, la idea de compartir en común tanto los tiempos buenos como los tiempos malos, y la idea también de respetar al inca en la medida que personifica un poco las virtudes del gobernante, etcétera, todo eso es desplazado, ¿no? Y es dejado de lado y no entra para nada en la enseñanza, en la constitución del derecho, ni mucho menos en la enseñanza, ¿no? Y por suerte es casi ajeno a la percepción cultural de la gente de las ciudades, ¿no? Pero por suerte en las comunidades del campo se observa, subsiste, supongo que mucho pesa la tradición oral y entonces creo que estas discusiones que hacemos en gran parte deben ayudarnos a mirar a los ojos a las motivaciones jurídicas que están en el fondo de la de la rebelión de Tupajamar. Indudablemente cuando él se revela es porque cuestiona el orden que la colonia impone, ¿no? Es porque él está actuando con una visión de la justicia que es diferente, ¿no? Que reconoce la condición de iguales de los nativos y que no ve ningún derecho para que los ocupantes vengan a gobernar un pueblo que históricamente se ha gobernado por sí mismo, ¿no? La sentencia marca en ese sentido un conflicto de visiones jurídicas que por desgracia no tienen oportunidad de exponerse, ¿no? La sentencia no incorpora las razones de la rebelión, ¿no? No hay ningún debate de ese tipo, no hay ninguna posibilidad de exponer por qué razones los nativos y el gran cacique de Tungasuka llegan a esta decisión trascendental, heroica, enorme, de intentar liberar a los pueblos que venían siendo sojuzgados por más de dos siglos, ¿no? Entonces, yo quisiera anotar solamente como complemento de lo que la sentencia significa en primer lugar los hechos que la sentencia corrobora, ¿no? Y entre otras cosas la sentencia corrobora la magnitud de la rebelión que había protagonizado Tupajamar, ¿no? Este es una, se lo acusa de un horrendo crimen de rebelión y de un alzamiento general de indios, mestizos y castas, ejecutado en casi todos los territorios de este virreinato y el de Buenos Aires, ¿no? La trascendencia de la rebelión obviamente sacude el altiplano, sacude Bolivia, llega hasta Buenos Aires, sacude todo lo que era el ámbito de dominio colonial, ¿no? Entonces, la sentencia confirma eso, ¿no? Que no fue una rebelión aislada y como que ahora lo vemos más claro, ese fue propiamente el comienzo de la resurgencia andina para la liberación, para la independencia que los criollos luego van a de cierto modo aprovechar para colocarse a la cabeza de la movilización que empezó a generarse en todo, en todas las comunidades, en todas las poblaciones. Entonces, el punto de inicio de la rebelión se confirma y la magnitud que esta tiene para América Latina, para América Andina, mejor dicho, se confirma en la sentencia, ¿no? y también se confirma la decisión del Inca de erigirse en gobernante de todos los pueblos nativos, ¿no? Esto es un hecho también importante, ¿no? Porque bajo la idea de coronarse como gobernante está, sin duda, la idea de independencia, ¿no? La idea de liberación, la idea de reconquistar el territorio y las poblaciones que se habían partido por la presencia española. Entonces, él se propone ser el monarca, el nuevo monarca e inco, opta por una denominación española, dice, con el nombre José I, pero, por la gracia de Dios, Inca rey del Perú, es la proclama que él lanza, ¿no? Y se reconoce a sí mismo como tronco principal de los incas y el llamado a gobernar los dominios que le habían dejado sus antepastados, ¿no? Entonces, ahí hay dos hechos que prueban la naturaleza independentista de la rebelión, ¿no? Y el sentido de la trascendencia que tuvo para todos los pueblos del continente en ese momento, ¿no? La sentencia también prueba el tipo de cargos que desde ningún lado pueden ser vistos como cargos jurídicos, ¿no? En realidad son cargos de odio, ¿no? Lo que se dirige contra su pajama y su familia son cargos de odio. Se habla de un horrendo crimen de rebelión que no toma en cuenta las razones por las cuales la gente apoya al cacique y no toma en cuenta la situación que venían, de hecho, protagonizando o sufriendo los nativos a manos de sus dominadores, ¿no? En ningún momento se permite que los acusados hagan la defensa de su punto de vista, ¿no? que expongan a la manera de una representación, a la manera de una defensa, cuáles son las razones personales, históricas, sociales que los llevan a esa decisión, ¿no? Entonces uno podría imaginarse qué habría pasado si la sentencia reproduce, por ejemplo, los términos del alegato de Tupajamaru mismo, ¿no? Si no habría sido un alegato de la envergadura, por ejemplo, de la defensa que hace Jorge Dimitro cuando está acusado por los fascistas en los años 30, ¿no? Y que termina arrinconando a los fascistas con las razones que le asisten, ¿no? Y si no habría sido un alegato de la altura del de Fidel Castro cuando hace su defensa bajo la clara, el claro mensaje de la historia me absorberá, ¿no? Entonces, si este alegato de defensa de Tupajamaru se hubiese permitido y se hubiese incorporado en la sentencia como parte de lo que él dijo, indudablemente estaríamos o habrían estado los propios jugadores ante una dificultad de poder hacer lo que hicieron para simplemente aniquilar y eliminar a los rebeldes, ¿no? Tendrían que haber valorado las razones que sin duda llegaban a todos con un sentido de justicia que no era extraño a la época, ¿no? Esto es una de las cosas que también vale destacar, ¿no? La sentencia no corresponde a los criterios de justicia que en ese momento se manejaban, que ya estaban presentes, ¿no? Recordemos que los colonizadores vienen con la cruz como símbolo, ¿no? Y vienen con el cristianismo como mensaje, ¿no? Pero el cristianismo leído por debajo o por al margen de lo que la iglesia decía, tiene un enorme sentido de justicia, ¿no? Que es justamente lo que atrae a los nativos, ¿no? Y que es lo que lleva por ejemplo a Blas Valera a decir que era posible lograr un encuentro entre la religión natural de los nativos y la religión cristiana porque en realidad las prácticas son muy similares, ¿no? Blas Valera entre paréntesis ha dicho se propone armar una confluencia y lo propone así a la iglesia católica de construir una religión que no se imponga mediante la fuerza como venían así siendo los conquistadores sino que tomen en cuenta el conjunto de prácticas de los propios nativos porque tienen mucho de común con lo que el cristianismo promueve, ¿no? Entonces, el sentido de justicia reinante era el de una igualdad natural, ¿no? Sin embargo, nada de esto se expresa en el juicio contra Tupajamaro, El sentido de justicia es simplemente ignorado por completo, ¿no? Lo que tenemos es esencialmente cargos de odio que se dirigen por la osadía de un curaca de un jefe inca de intentar cambiar el orden de cosas que ellos habían impuesto, ¿no? Y si hablamos del castigo que recibe, pues ya lo ha dicho Pilar y creo que es una de las cosas que simplemente nos deja espantados, ¿no? El castigo que se le impone no responde a ninguna consideración de índole natural, naturalmente no ocurren las cosas así en el mundo, ni las fieras proceden de esa manera cuando se agreden entre ellas, aunque se las llama fieras, y por lo demás esta era una práctica que se la impone de manera excepcional contra los rebeldes nativos, ¿no? Pero que no era una práctica que era reconocida en las leyes, que no era una una forma de castigo que pudiese tener algún fundamento en el discurso que en el plano de la religión, en el plano de las creencias se levantaba en el tiempo colonial, ¿no? Entonces estamos ante un juicio y ante un castigo que ignora por completo la palabra justicia y que en realidad es un completo acto de irracionalidad, ¿no? Una venganza política que no se detiene ante ninguna de las formas de tortura, de aniquilamiento que pueden ser de lo más descabelladas y atroces como las que sufre Tupac Amaro y el conjunto de hombres y mujeres que la acompaña, ¿no? Entonces tiene sentido y por eso me había permitido mostrar el libro de Pilar que ella haya titulado su libro que relata justamente la odisada de todos los jefes que acompañaron a Tupac Amaro y sobre todo las heroínas que empezamos a conocer ahora en su mejor dimensión lo titula pues como terror en los Andes, ¿no? Porque efectivamente la sentencia constituye un acto de terror contra los rebeldes que fueron sentenciados pero además un intento de aterrorizar a la población para que el miedo se generalice, Para que el miedo se imponga y para seguir gobernando por el mecanismo del miedo que había sido el que se utilizó desde el mismo momento de la llegada, ¿no? Entonces el terror nace, se reproduce, se agiganta y se registra en esta sentencia espantosa que se firma por la leche, ¿no? Y desde entonces el terror se reproduce, ¿no es cierto? Y cuando vamos a cuando tenemos que explicar el hecho de la persistencia de la violencia entre nosotros, sin duda este acto que trascendió al conocimiento de toda la gente que fue leído y criticado por los observadores europeos como un acto de incivilización nunca visto, así lo dice Clement Marham como sabemos cuando comenta la sentencia contra Chupa Jamal es un acto que no se ha visto en ninguna civilización del mundo del que se tenga conocimiento, ¿no? Entonces es un acto inhumano por completo y en estricto un acto de barbarie, ¿no? Y la significación bárbara de la sentencia se la aprecia mejor si comparamos con los valores como los principios que incluso que en ese momento se tenían como base del derecho llamado indiano, ¿no? Del derecho que administraba España. Por entonces se reconocía el derecho de resistencia de los pueblos y era reconocido por la mayoría de naciones europeas el derecho de resistencia y propiamente se reconoce este derecho desde los tiempos de Tomás de Aquino ya en el siglo XIII, ¿no? Tomás de Aquino llega a decir que los pueblos tienen derecho a resistirse, ¿no? Contra los tiranos. Incluso, dice Tomás, tienen derecho al tiranicidio, es decir, a deshacerse del tirano, a sancionar al tirano para liberar la patria, ¿no? Entonces el derecho de resistencia no era una cosa inexistente, sin embargo esto pasa por completo ignorado por los juzgadores, ¿no? En esa época estamos hablando del siglo XVIII pero ya para entonces como sabemos en Inglaterra existía la carta magna que se suele llamar la primera constitución, ¿no? El origen de las constituciones modernas que reconoce derechos y libertades políticas por lo menos para los varones de la tierra, ¿no? Y estos son derechos que protegen a las personas contra la arbitrariedad que comete, que podía venía cometiendo el rey en el caso de Inglaterra, ¿no? Pero entonces ya había la noción de libertades y derechos, ¿no? Sin embargo, para España esto era simplemente ignorado. Había, incluso con mayor precisión, las declaraciones de derechos, ¿no? Como sabemos los ingleses tienen el Bill of Rights desde 1689 y este Bill of Rights, esta declaración de derechos, reconoce derechos no solo a los errores como había ocurrido en la Carta Magna sino también en los comunes y entre otros derechos reconoce la libertad de palabra, el derecho de petición y reconoce la voluntad de la gente que se expresa a través del Parlamento, ¿no? Es decir, el rey estaba obligado a escuchar lo que la gente planteaba, ¿no? Y entonces los actos de rebeldía tenían o tendrían que juzgarse considerando hasta qué punto hay razón en lo que piden los rebeldes, hasta qué punto sus derechos deben ser considerados, ¿no? España ignora todo eso, ignora incluso que ya Inglaterra tiene la ley de Beas Corpus, ¿no? Desde 1679, ¿no? Que es una ley que permite justamente la protección de la libertad de las personas, ¿no? Es el origen de las acciones de Beas Corpus que hoy tenemos en el caso de todos los derechos en general, ¿no? Y lo tenemos en el Perú también. Es decir, un mecanismo legal para proteger la libertad de las personas cuando son detenidas o acusadas arbitrariamente por el poder del gobernante. Y todo esto es simplemente ignorado. Y se ignora desde luego las propias leyes de Inglaterra. Se ignora los postulados de la más prestigiada escuela de derechos de ese momento española, la escuela de Salamanca, ¿no? donde ilustres juristas religiosos desde luego pero con mucha inspiración humana como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Juan de Mariana que además fueron los maestros de Bartolomé de las Casas venían fundamentando los derechos de la libertad de las personas basados en un derecho natural. Es decir, defendían la condición de libertad humana porque esto es una condición humana inherente a las personas, ¿no? y por lo tanto defendían el poder político para el pueblo en ejercicio de esas libertades, ¿no? En especial cuando el gobernante abusa del poder para oprimir a los pueblos, ¿no? ese discurso tampoco entra en el juicio de la sentencia, no se toma en cuenta para nada cuál era el sistema jurídico que servía de base a nivel de la elaboración de los doctrinarios para la elaboración del derecho indiano pero para el propio derecho español en su conjunto, ¿no? las leyes de indias consideraban de por sí el deber de proteger y amparar a los indios de reconocer sus títulos ancestrales como era lo que intentaba conseguir Tupac Amaru en el juicio que venía siguiendo ante la audiencia de Lima, ¿no? y ordenaban hacer justicia conforme a las ordenanzas y las leyes vigentes, ¿no? y como bien lo ha señalado Pilar, castigos como el corte de la lengua, el descuartizamiento la tortura de los condenados estaban en ese momento abolidos estaban prohibidos por el derecho el derecho indiano ¿no? y sin embargo se usan se ponen en la sentencia se llevan a la práctica en esa medida con la completa complacencia del virrey y por supuesto con el la falta de voluntad del rey de preocuparse por lo que ocurría en sus dominios en el continente americano entonces se impone a los a los rebeldes castigos que son simplemente desquiciados que son ilegales y que son monstruosos ¿no? ¿dónde encontrar las razones del fundamento que la sentencia podría apelar para justificar las medidas de esta naturaleza que que manda ejecutar ¿no? no se puede encontrar desde ningún punto de vista en algún fundamento racional no se puede encontrar en algún fundamento cristiano no se puede encontrar en algún fundamento de derecho natural como el que en ese momento se expandía en Europa ni se puede encontrar en las leyes que de hecho existían intentaban regir la vida de los pueblos conquistados ¿no? entonces la única el único espacio donde podemos encontrar el fundamento de esta sentencia es sin duda el espacio de la sin razón ¿no? el espacio del odio y el odio de clase ¿no? del odio económico y del odio político y del odio racial ¿no? contra los pueblos que fueron sometidos ¿no? entonces estamos ante una exploración extrema de la ideología de odio que por desgracia hasta ahora se practica ¿no? que por desgracia hasta ahora está presente en las formas incluso que vive bajo la democracia peruana actual ¿no? se trata de una acción de poder puro que el catolicismo de la iglesia en ese momento protege pero como decimos no guarda tampoco coherencia no guarda no tiene fundamento en lo que el cristianismo enseña como forma de vida y excepción de las cosas que también hay que valorar la sentencia intenta imponer el miedo por medio del terror ¿no? y esto es algo que lamentablemente persiste ¿no? quiero terminar diciendo únicamente refiriéndome a las consecuencias políticas de la rebelión para lo que ha significado el la trayectoria del país desde entonces hubieron muchos cambios como consecuencia de la rebelión de Tupajamaru pero para lo que interesa a la manera en que se fue armando o se fue formando la cultura de nuestra gente hay que remarcar algunos hechos fundamentales primero la extinción de la memoria ¿no? la sentencia manda a ejecutar incluso documentos con el fin de desaparecer cualquier huella de la descendencia inca que tuvo Tupajamaru y que pudiesen tener sus descendientes ¿no? entonces se manda que se recojan los autos seguidos sobre sus descendencias y que se quemen públicamente por los verdugos en plaza pública para que no quede memoria de tales documentos que con los cuales Tupajamaru intentaba aprobar su descendencia del último inca que fue Felipe Tupajamaru ¿no es cierto? se busca con la sentencia poner fin al gobierno de los indígenas ¿no? que en ese momento el rol protagónico lo cumplían los caciques que efectivamente eran llamados caciques pero tendrían que haber sido llamados curacas y se impone el gobierno de los alcaldes ¿no? se prohíbe que los caciques sigan dirigiendo sigan siendo los que gobiernen en los territorios nativos y que se vea que pasen a ser gobernados por alcaldes elegidos opuestos por los gobernantes españoles entonces se pone fin al gobierno tradicional que se mantenía por parte de los de las autoridades nativas se busca la destrucción de los símbolos de la gran civilización inca ¿no? la sentencia prohíbe el uso de la mascaipacha que Tupajamaru lució durante la rebelión de la borla imperial que seguía siendo reproducida seguía haciéndose dibujos y en fin tratando de guardarse como objetos de reverencia por los por las comunidades se prohíbe efectivamente la memoria del luto que no se guarde el luto por los por los rebeldes caídos porque esto era una costumbre que ellos juzgaban que los hispanos juzgaban simplemente malsana y se prohíbe que los indios firmen como incas ¿no? entonces se intenta destruir todos los símbolos de la gran civilización inca que la rebelión trajo puso en primer plano con el fin de destruir cualquier rasgo que permita recordar que hubieron gobernantes que y descendientes que podían seguir haciendo la función de gobernar a los pueblos por los cuales habían sido para los cuales habían sido educados ¿no? y por último se busca la destrucción de la cultura ¿no? que tiene que ver con esto que ha señalado Pilar efectivamente la prohibición del quechua la obligación de de una castellanización mucho más generalizada se prohíbe la representación de comedias o actos que representen la vida de los incas se prohíbe en específico que se vuelva a presentar obras o dramas como el drama Ollanta y que recién volverá a ser representado en el país en el siglo XIX y se prohíbe la difusión de los libros que se consideraban para entonces malsanos o que alimentaban diríamos ahora la subversión de los pueblos nativos entre otros los comentarios reales de los incas quiero referirme a un último hecho que también está en la sentencia que es el propósito de destruir los núcleos de producción nativos en efecto gran parte de la actividad de los nativos se realizaban en los obrajes en los trapiches que eran centros de explotación incluso inhumanos de la mano de la andina pero lo cierto es que varios de ellos fueron utilizados para producir máquinas incluso armas que sirvieron a los rebeldes para poder armar sus ejércitos y pusieron en peligro la resistencia del ejército hispano entonces la sentencia prohíbe que se mantengan trapiches y obrajes y que se extraigan de ellos toda la maquinaria que sea utilizada para fabricar cañones u otro tipo de armas que pudieran servir a los nativos entonces se va destruyendo la capacidad productiva de los nativos y entonces uno se va a dar cuenta que cuando pasan los siglos llegamos al siglo XIX y propiamente los nativos parecen ser personas que no tienen capacidad de innovación productiva que no tienen habilidades para la manufactura que no desarrollan gran capacidad de industria y toda la industria va a empezar a llegar de fuera este hecho es significativo desde el punto de vista de la capacidad de producción que los nativos tuvieron y que la perdieron a partir de las políticas que desde la rebelión de Chupajamaro y en virtud en gran parte de lo que dice esta sentencia empezaron a perseguirse a desmantelarse en suma diríamos de que la sentencia contra Chupajamaro es indudablemente expresión de la barbarie de una barbarie que llegó de ultramar con discursos que no se practicaban con discursos humanistas que simplemente eran quedaron en la palabra pero al mismo tiempo en la sentencia queda claro que Chupajamaro está marcando el camino para la recuperación de la dignidad de los pueblos milenarios el acto en sí de la rebelión señala que la dignidad no se había perdido y que había mucho que podía debía hacerse y que por supuesto los grandes líderes incas no habían desaparecido y no lograron tampoco desaparecer a pesar de que lo que se hizo con él y su familia fue propiamente un genocidio eso es lo que yo quisiera resaltar un poco del significado de la de la sentencia y el contexto y la trascendencia que tiene para nuestros pueblos y bueno